¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo estoy Bárbaro, soy Leon de Play No More y mis Digimons se están haciendo caca, así que vamos ya a cagar al baño. Muy bien, ahí está. Perfecto, ¿qué acaba de pasar chicos? Estamos jugando Digimon World Next Order y estoy fascinado. Está bien, no es el juego del año, pero yo personalmente estoy muy contento porque no tenía idea de que era casi como una remake del Digimon World de Playstation 1. Y si alguno de ustedes lo recuerda era un juego que era difícil, pero una vez que le agarrabas la mano era espectacular. Ya que eras un tamer que tenía que ir por todo el Digimundo reclutando a los Digimons para que volvieran a la ciudad de Gijimon, que está acá con nosotros nuevamente. Para reconstruirla y cada Digimon que volvía tenía un servicio que ofrecerte o te daba ítems. Por ejemplo, acá ya recluté a Tentomon y abrió una tienda de ítems para abastecernos. Y así vas a hacer con todos los Digimons, algunos más útiles que otros, ¿no? Pero la idea estaba buenísima. Además tenías un Digimon para llevar con vos siempre. Y el mismo iba evolucionando dependiendo cómo lo entrenabas o cómo lo tratabas. En esta oportunidad todo cambió un poquito para bien. Primero, en principal, tenemos dos Digimons. Ese que ven ahí no es un Garurumón, es un Gururumón. No sé qué carajo es, pero así me salió la Digievolución. Si recuerdan la forma de entrenamiento del Digimon World original era bastante diferente. Si bien los atributos son los mismos, teníamos que ir a tomar un campo de arena. Acá es más fácil. Puedes poner a los dos acá, por ejemplo. Empezar el entrenamiento y tenemos una barra que si apretamos en el momento justo, podés mejorar el entrenamiento. Muy bien. Me la jugué ahí, ¿eh? Como la pegué. Y ahí, con ese simple comando, subimos un poquito la fuerza. Vamos a subir la velocidad. Ay, acá no tuve suerte. Muy bien. ¿Qué me están pidiendo los Digimons? Les agarró hambre. Y bueno, hay que darles de comer, muchachos. Esto es como un... Son nuestras mascotas. En definitiva. Así que entramos acá al menú. Tenemos carne para darles. Les damos carne a los dos. Para que no rompan las pelotas. Así que tenés que llevarlos al baño, como hice al principio del video. Tenés que darles de comer. Y ellos nos van a ayudar porque van a enfrentarse a los Digimons malignos que encontremos por el mundo. Así que no aguanto malas ganas. Vamos ya a chequear un poco el mundo. Ya se está haciendo de noche, pero podemos aprovechar para dar una vuelta. Yo personalmente la estoy pasando muy bien porque el Digimon World es un juego al que le dediqué muchísimas horas. Me acuerdo de la primera vez que lo agarré. Era muy chico y me fastidié. Porque primero que me salió un Numemon al toque. Tengo un amigo, Leandro, que si estás escuchando esto, tenemos un lindo recuerdo de que... A los Numemon y Tsukamon les decíamos Kakamon. Y nos cagábamos de risa, éramos muy chicos. La pasábamos bárbaro con Digimon World. Acá tenemos todo un mundo que recorrer. Vamos a ver el mapa. Este es el primer lugar al que vas y ya tenés para ir. A Forest Path, Old Cable Way y así hay un montón. Porque vas yendo a esos lugares y hay más lugares para ir. Las estrellitas son para recolectar minerales que todavía no me están sirviendo. En los pescaditos podemos pescar. Y en los signos de exclamación están los Digimons que tienen una misión que darnos para que los reclutemos a la ciudad. Puede ser que le consigamos un ítem, que nos enfrentemos a él o algunas otras más. Así que bueno, estos Digimons Numemon nivel 2 no me va a costar absolutamente nada. Le cago a trompadas. Pero ya me he encontrado con Digimons mucho más fuertes. Así que está difícil pelearles todavía. Y es un juego muy, tanto como el Digimon World 1, muy particular. Porque vos tenés a tu Digimon y lo tenés que criar. Y esperar a que consigas una mejor evolución. Porque de otra forma no vas a poder enfrentarte a los mejores Digimons ni de suerte. Y lo que estaba haciendo en este momento de la aventura es que me encontré a otros humanos. Y tenemos que ir a... Una de ellas ya nos da una misión secundaria. Pero Gijimon nos manda a buscar a un Digimon sabio que está en un volcán. Tengo que ir hasta allá para encontrarlo y pedirle su ayuda. El sistema de batalla, claro, no les hablé mucho porque no me da el tiempo. Porque los hago tan mierda tan rápido que no me da el tiempo. Acá por ejemplo tenemos a Palmón que todavía no la pude reclutar. Ella lo que me pide son tres ítems y todavía no los encontré. Así que... Ahí me los recuerda. Cheerful Apple, Digitstalk, and Salty Fruit. Ok, mi inglés de mierda. Para ir a ese volcán tenemos que tomar este camino. Y ya acá se empiezan a poner un poco más heavy las cosas. ¿Cómo se llama? A Betamon. No, Bimon, perdón. Ya lo puedo reclutar porque su misión era que encuentre a Togemon y me lo encontré más adelante. Vamos a ver qué nos dice. Ah, bueno, parece que vamos a terminar peleando. Bueno, espero no cagar el video. Espero que no me gane. Supongo que no porque es un Rocky pero tiene nivel 5. Así que cuidado. Bueno, vamos a aprovechar para explicar. Si yo pongo triángulo puedo usar ítems y darles o a los dos al mismo tiempo o a cada Digimon mío un ítem. Si aprieto cuadrado puedo usar comandos, en este caso escaparme. Que no creo que me dejen porque en las misiones no se puede, pero sí con los Digimon que aparecen por el mundo. Y después lo único que puedo hacer es limitarme a apretar X para darles support y ir mejorando un poco su poder. Y ellos ya en realidad tienen un comando que es usar demasiado sus puntos de magia, usarlos de forma nivelada o usarlos muy poco. Con eso sencillamente es como el Digimon World 1. Pelean solos. Así que tenés que limitarte a mirar y decidir cuándo escapar o decidir cuándo dar un ítem. Y tenemos a Vimon. Se acaba de unir a la ciudad. No sé si notaron que la musiquita es igual a la Digimon World 1. La musiquita que acaba de aparecer. Hermoso. La verdad que la estoy pasando... Es pura nostalgia lo que me está ocurriendo con este juego. Que se lanzó hace poquito, el 31 de enero. Llegó a Occidente solo para Playstation 4. Lamentablemente PC Vita quedó afuera. Porque en Japón sí salió para PC Vita. Por supuesto, publicó Bandai Namco. Aparte no solo me llevé de gran sorpresa por toda la idea así, sino que yo pensé que iba a ser algo parecido a Digimon Story Silver Slut. Que es el juego que se lanzó hace exactamente un año de Digimon. Que bueno saber que a estos de nivel 4 y 5 ya los puedo vencer. Claro, tengo a dos campeones ya. No veo la hora de que evolucione la Mega. Va a ser genial. Gururumon es buenísimo. Aclaro por si acabas de empezar a ver videos. Sí, es Gururumon, no Garurumon. Me cagaron mal. Si no me creen, ahí les muestro la descripción. Se me lesionó. Muy bien. Opa. Se me lesionó. Bueno. En cualquier momento podemos apretar el cuadrado para darles un ítem. O si tienen sueño, hacerlos dormir. Vamos a ver si esta medicina me sirve. Porque no estoy seguro, nunca la usé. Ah, no me sirve. Pero qué cagada, qué voy a hacer. Bueno, no tengo nada que... Ah, la bandita por ahí. Muy bien. Con la medicina no lo curá, pero con una bandita de mierda lo curé. Bárbaro. No importa, no importa. Vamos a seguir. Acá ya tenemos dos lugares a los que podría ir. Yo estoy yendo a The Server Cemetery. Que es donde estaba todo Bimón. Vamos a ver si podemos decirle que ya Bimón se dejó hinchar las pelotas. Acá ya empezamos a meternos más lejos y empiezan a haber Digimos más difíciles. Mira, es el nivel 8, mejor que corra. No estoy seguro, supongo que le puedo ganar, pero no estoy seguro. Y se me empezó a cagar uno la puta que lo parió. Por suerte tenemos un inodoro portátil. Porque si no, los hacía cagar en el zopi. Ahí está. Es importante darles de comer o hacerlos cagar bien. Porque si no se te encabronan. Y no queremos que se encabronen los guachos. Si es la primera vez que ves un video de este canal, te comento SomosPlayNoMore.com Una página de entretenimiento donde subimos noticias, análisis de los videojuegos que ves acá. Acá subimos gameplays más que nada, pero también tenemos entrevistas. Cosas de la industria nacional. Somos de Argentina, por si no sabían. Acá está Togemon, vamos a hablarle. No, me quiere pelear, estás loco. Bueno, vamos a dejar que me caiga trompadas. Así ven que no es tan fácil como parece. Es muy probable que me gane. A ver qué pasa. Voy a curar por las dudas. Bueno, a mis Dishmo le sacan bastante el CMA. Le puedo ganar, le puedo ganar. Claro, es nivel 5, tampoco para tanto. Como les decía, si les gusta este video, o pueden entrar a la página a ver si también les gusta. Si te copas, nos podés dar un me gusta en Facebook, barra PlayNoMore, o en Twitter también nos podés seguir. Sobre todo te podés suscribir a este canal. Y no lo puedo creer, me acaba de pegar un sopapo que me noqueó a Gururumon. Vamos a revivirlo, pobre. La idea del juego es ir reclutando a todos los Digimons posibles. Mejorar la ciudad y también tiene un sistema de habilidades que podemos ir consiguiendo para nuestros Digimons. Tenés que entrenarlos, tenés que encontrar ítems. Tenés de todo, porque seguro todavía no llegué a eso, pero está la colección de cartas. Bien ahí. El Coliseo. O sea, el 1 era completísimo. No me quiero imaginar este, va a ser una locura. Qué bueno que le gané. Seguro va a unirse a la ciudad también. Muy bien. Se une togemon probablemente para el lugar de entrenamiento. Esto ha sido un poco de Digimon World Next Order. La verdad que la estoy pasando muy bien, pronto estará el review en la página. Así que para los nostálgicos, si te gustaba Digimon World de Playstation 1, este lo tenés que jugar sí o sí. Está buenísimo, es mucho más grande. Parecido y con algunos arreglos que eran medio fastidiosos en el 1. Así que en esta oscuridad del desierto me despido. Yo soy Lean de Play No More. Muchas gracias por seguirnos, por el aguante. Hasta la próxima.